Te cambio una canción por el coraje De tus jóvenes manos combatientes Fundidas al metal con que nos salvas Te cambio este amar, la vida y sus promesas Por el frío de tus pies entre los huampos Fragua donde se te quema el miedo y la nostalgia Autor anónimo, enamorado, reinado silencioso En la montaña, guerrero del amor Hijo de este tiempo, rebolino Pobre niño parido pues, en plena selva Para llegar al fin, a la victoria Para llegar al fin Te cambio esos veinte años duplicados A causa de esta guerra necesaria Por la carnosa flor de la esperanza Autor anónimo, enamorado, reinado silencioso En la montaña, guerrero del amor Hijo de este tiempo, rebolino Pobre niño parido pues, en plena selva Para llegar al fin Para llegar al fin Autor anónimo, enamorado, reinado silencioso En la montaña, guerrero del amor En la montaña, guerrero del amor Hijo de este tiempo, rebolino Pobre niño parido pues, en plena selva Para llegar al fin Eh, 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 eh